En 1590 se edificó la iglesia de Santo Patrón de San Juan Bautista en Marabatío, un sitio emblemático para habitantes y visitantes de varios estados del país. En junio de cada año, las fiestas en su honor son un atractivo para los lugareños y turistas que se congregan en el primer cuadro del pueblo. Las fiestas patronales que son el 24 de junio se hace un novenario de peregrinaciones, hay verbena, quermés, antojitos mexicanos, quema de castillo, torito, y primeras comuniones, conformaciones, viene muchísima gente porque es la fiesta patronal del pueblo. La torre se construyó en el año de 1870, en esa década, y es visitada porque en ella se venera la imagen de la Virgen de los Dolores. Es una imagen, es una... le llaman la patrona de aquí de Marabatío porque ayuda a mucha gente. Inclusive ella, el ejército de Marabatío, que luchó contra los franceses, la nombró su generala y tiene una espada ahí como diciendo, ella es la generala que cuida a Marabatío en todos los tiempos. Entonces viene muchísima gente a visitar esta iglesia. Inicialmente la iglesia fue edificada con adobe, luego se construyó de cantera. Debo decir que la iglesia original estaba acá en... o la capilla, estaba en un lugar que se llamaba... por el rumbo de palomas, que era el Marabatío antiguo, y en 1590 la trajeron aquí, y era construida de adobe, de hecho dos aguas, y se fue modificando con el transcurso del tiempo hasta llegar a lo que conocemos que es la... de cantera, ¿verdad? Entonces se han subido muchísimas modificaciones al transcurso de todos los años. El cronista y funcionario municipal dice que se han corregido varios detalles a lo largo del tiempo, como es la torre, que ha sufrido varias modificaciones. Se han corregido muchos detalles, por ejemplo, si vemos la torre de la iglesia, se restauró completamente hace unos 15 años, porque ya las canteras estaban cayendo, se estaba destruyendo, y sí le han dado mantenimiento en cuestión de pintura, de rehabilitación. O sea, sí hay un mantenimiento constante de la iglesia, por eso se ha conservado como se encuentra. Esta parroquia, un sitio histórico en el centro de Marabatío, no solamente es visitada por sus habitantes, sino por miles cada año de las entidades vecinas, como son Guanajuato, Estado de México, Querétaro y Jalisco. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.